Concluyeron los Juegos Provinciales VAR 2014 en Mar del Plata y para Maipú fueron excelentes los resultados de estas competencias. El medallero maipuense en el área de deportes estuvo conformado por cuatro medallas de oro individuales en las distintas disciplinas del tetismo. Uno de oro para el equipo de handball menores y dos de plata para los equipos cadetes y juveniles de handball que comanda el profesor Julio Togni. En el área de cultura el grupo vocal Nueva Siembra obtuvo la medalla de plata. Te dejamos un informe especial con la llegada de los chicos. Bueno, acá contentos realmente del triunfo que Maipú trae de Mar del Plata. Muchas medallas de oro y de plata. Realmente, bueno, el trabajo de estos años se ve reflejado a través de los profesores, de los chicos y también, bueno, la comisión de padres que acompaña para que esto se pueda lograr. Y bueno, la competencia de todo el año que hace que Maipú tenga este nivel deportivo. Y bueno, agradecerle a todos el esfuerzo, ¿no? Obvio, primero que nada, bueno, agradecer a todos los profes por haber obtenido en este 2014 que ha sido excelente, bueno, como viene haciendo hace años atrás. Y bueno, hoy se está cosechando lo que se sembró hace un par de años en cuanto a la competencia, en cuanto al equilibrio, en buscar una competencia que sea seria, sistemática y equilibrada. Y bueno, hoy estamos acá presentes. Y felicitar a los chicos que han clasificado para los Evitas, que nos van a representar en Mar del Plata del 9 al 15 de noviembre. Así que esperemos que les vaya bien y ojalá alguno pueda llegar a algún saludo americano. Lo importante de todo esto es el ejemplo, que creo que a todos los chicos le tiene que caber, el ejemplo que realmente desde Maipú también se puede llegar a niveles, como estamos llegando a niveles provinciales, nacionales, hasta internacionales. Pero bueno, para todo esto se necesita de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y mucho compromiso. Que es esto lo que la comunidad deportiva, tanto los profesores como los amigos, los padres, la comisión de padres, que realmente hacen el esfuerzo para que puedan tener los elementos y desde el municipio facilitar todo tipo de transporte y de viajes para que puedan competir a todos los niveles. Bueno, sí, y también por último felicitar a Alejo Novillo, que ahora está de viaje hacia Ezeiza para viajar con la selección argentina de handball, que acaba de jugar en Mar del Plata la final provincial y nos va a representar a la selección argentina en Misiones, en este sudamericano, y espero que le vaya muy bien. Bueno, agradecer por la presencia y bueno, que sigan trabajando los profesores y los chicos y el acompañamiento de la familia también es muy importante, que creo que el esfuerzo es malcomunado con todos. Bueno, y seguir trabajando para que Maipú siga subiendo al podio. Gracias.